Hola, queridos amigos y amigas suscriptores de vuestro canal de YouTube, Padre Andrés. En este 10 de agosto estamos celebrando la fiesta de San Lorenzo, diácono mártir, patrono de todos los diáconos y mineros. Nos encontramos al interior de esta familia humilde, sencilla, que ha preparado a la veneración a San Lorenzo y que de alguna manera ha compuesto una hermosa canción que se llama A Ti, San Lorenzo, y aquí los voy a invitar a escucharla. Música maestro. 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 Música maestro.